El marco, digamos, del paro provincial y lo resuelto el día viernes del plenario delegado en Neuquén Capital y el mandato, digamos, de las asambleas, bueno, hoy se resolvió, digamos, que vinieramos a cada destilería, estamos haciendo un corte, arrancamos a las 9 de la mañana, va a ser hasta 12, 12 y media. Ese es el marco, digamos, de la lucha. El tema es, venimos insistiendo, digamos, con la mesa salarial, con una respuesta concreta de parte del gobierno provincial de una recomposición salarial, porque no estamos ni siquiera hablando de un aumento salarial, digamos, estamos hablando de una recomposición salarial que rondaría, digamos, en un 44%. Ese es el planteo que le hemos hecho al gobierno provincial. Tuvimos mesa, bueno, todos los sectores, bueno, acá están representados el EPA, están los compañeros de salud, los compañeros de auxiliares de servicio. Todos estos compañeros, digamos, hemos concluido acá y en el marco de este conflicto. Así que, bueno, ese es más o menos el tema, lo que estamos esperando, digamos, que haya un llamado de parte del gobierno de la provincia para poder darle una solución a la recomposición salarial que estamos todos los trabajadores del Estado esperando, digamos. ¿El pedido sería que sea retributivo también al año pasado? No, nosotros el primero de enero tuvimos una recomposición salarial que rondó entre el 18 y el 20%. Para poder llegar o alcanzar el proceso inflacionario necesitaríamos por lo menos un 24, un 25% para poder alcanzar ese proceso inflacionario. Pero también hay que agregarle que los trabajadores sufrieron un descuento del 4% de parte de los aumentos, digamos, en el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Así que tendríamos que rondar en un 28%, por lo menos para estos 6 meses, digamos, que había quedado previsto en la primera reunión que tuvimos en el mes de enero y había quedado, digamos, pactado con el gobierno de la provincia que en el segundo semestre iba a haber una recomposición salarial para los trabajadores. Esperamos, digamos, que el gobierno cumpla de una vez por todas con lo que se había, por lo menos, comprometido, digamos. ¿El paro es impedir que camiones entren y salgan a la refinería? Sí, tal cual. Eso es lo que, por hoy, la medida que bajamos de la asamblea es hoy apostarnos acá en la destilería que no haya ingreso y salida de los transportes con combustible y, bueno, vamos a tratar de que sea así, se cumpla y, bueno, hasta después de hacer una asamblea y determinar qué es lo que hacemos. Obviamente esto va a continuar en transcurso de la semana, un plenario provincial, alguna medida de fuerza más vamos a tener, si es acá o en la ruta o en distintos lugares de la provincia, pero hoy se decidió acá en la destilería y que ningún camión entre e ingrese a la refinería. ¿El corte igualmente se desarrolla de manera pacífica? Sí, sí, nosotros a las 9 de la mañana prendimos las gomas como lo hacemos normalmente, el corte ha sido en forma pacífica, bueno, hemos hablado con la policía, la policía nos ha manifestado de alguna manera que el fiscal no permite, digamos, el quema de goma, nosotros, digo, porque nos... O sea, lo primero que argumentan es el tema de la contaminación, nosotros estamos en el lugar más contaminante de la comunidad de Putraigó, Plaza Wingo, estamos en la destilería donde más se contamina, digamos, o sea, y todos saben el problema de contaminación que hay acá, digamos, y nos vienen a plantear que, o el juez nos viene a plantear que estamos contaminando porque quemamos unas gomas. Nosotros históricamente hemos hecho esto y lo vamos a seguir haciendo independientemente de que le guste o no le gusta la justicia, digamos, los trabajadores resolvemos en la asamblea la metodología de cómo peleamos, y esta es parte de la metodología que nosotros usamos, digamos, y tendrá que el juez bancársela, y si no, bueno, él sabrá qué hacer de alguna manera. También, digo, queremos aclarar, digamos, que nosotros estamos planteando la reforma a la ley 611, creemos que es necesaria la reforma a la ley 611. Digo, el déficit del instituto lo venimos pagando los trabajadores, hay un déficit de cerca de 900 millones de pesos, ese déficit siempre lo pagamos los trabajadores. Por eso nosotros, parte de este conflicto es que el gobierno de la provincia de una vez por todas se decida, digamos, a discutir con los trabajadores una ley de reforma de la ley 611. Carlos, ustedes como trabajadores del EPA también ahora se encuentran con otro tarifazo con el impuesto al agua. Sí, nosotros veníamos escuchando hoy a la mañana, digo, casualmente, después de que salió esta ordenanza, el pago del agua, digamos. Nosotros tenemos, o sea, salió el nuevo cuadro tarifario en la provincia de Neuquén, y el cuadro tarifario habla en la provincia de Neuquén de 3 pesos con 50 al metro cúbico, y en Cutralcó han sacado un cuadro tarifario de 15 pesos al metro cúbico. O sea, hay un 500% de diferencia, digamos. Entonces me parece que los concejales deberían empezar a revisar porque han castigado, digamos, al pueblo de Cutralcó. Lo han castigado con agua que no sabemos si vamos a tener, digamos, porque no está garantizado el servicio de agua en Cutralcó. Como no está garantizado, me parece que deberían los intendentes debería el presidente Lepa, debería el gobernador empezar a hablar seriamente sobre el tema del agua, digamos, porque el cuadro tarifario ha sido muy alto y las consecuencias me parece que van a ser bastante complicadas, digamos. Porque hay gente que, lamentablemente, digo, nadie mira lo social, acá hay un problema grave en Cutralcó, hay mucha gente que no puede ni siquiera pagar los impuestos, no tiene para comer, y le agregamos, digamos, 150 pesos de agua, digamos. Así que nosotros, digo, me parece que la idea era poderlo discutir. Yo creo que hay que ir más a fondo con esto. Yo creo que los concejales desconocen, digamos, cuál es el problema real, digamos. Yo digo, me extraña que los concejales que son de Cutralcó, que son del pueblo, que no conozcan, digamos, la realidad que vivimos los cutralquenses. Digo, nos llama mucho la atención. Por eso yo creo que deberían en algún momento sentarse a discutir seriamente el tema del agua en Cutralcó, digamos.